El Presidente de la República y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, Andrés Manuel López Obrador, designó al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Felipe Padilla Castañeda como Comandante de la XII Zona Militar y ordenó a la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la Cuarta Región Militar para conocer esto a la opinión pública. En el marco de esta designación, el General de División Diplomado de Estado Mayor Maximiliano Cruz Ramos, comandante de la Cuarta Región Militar, dio posesión del mando y tomó la protesta de bandera al General de Brigada José Felipe Padilla Castañeda. Durante la ceremonia realizada en las instalaciones del 40 Batallón de Infantería, en el cual el personal de jefes, oficiales y tropa pertenecientes a las unidades, dependencias e instalaciones jurisdiccionales de la XII Zona Militar dieron la bienvenida al nuevo comandante de la XII Zona Militar. Por su parte, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, acudió este martes a esa toma de protesta. Ahí dijo que hay suma de esfuerzos con nosotros para brindar paz y tranquilidad a San Luis Potosí. El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Felipe Padilla inició su carrera militar en 1980 y cursó diplomado sobre análisis político, operaciones de inteligencia, búsqueda y análisis de información en áreas peligrosas, operaciones aeromóviles, operaciones especiales en áreas suburbanas, SWAT, y ha prestado servicio en las fuerzas especiales. Se desempeñó como comandante de la Guardia Nacional en Tabasco y ha tenido participación sobresaliente en la lucha contra el narcotráfico en el país. El General de Brigada Diplomado de Estado Mayor José Felipe Padilla sustituye al General de Brigada Diplomado de Estado Mayor Héctor Manuel Valles, quien con fecha 16 de septiembre del 2023 asumió el mando de esa zona militar y con fecha 16 de julio cesó el mismo. Los cambios realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional tienen como propósito cubrir las plazas que genera el personal militar para dar continuidad a las misiones constitucionales que tienen asignadas al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos en beneficio del pueblo de México. Para Noticieros Cable RV, Gilberto Rodríguez Salas.